En Cocineras y Cocineros nos encanta homenajear a las grandes personalidades que hicieron historia en la gastronomía de nuestro país. En el día de hoy queremos recordar las técnicas que nos enseñó una enorme, Marta Ballina. Cocinera, repostera, autora y conductora de televisión que formó a generaciones de pasteleras y pasteleros. Sus creaciones hablan por sí solas. Fueron sinónimo de innovación y son un clásico en la decoración de tortas en la pastelería argentina. En esta oportunidad le dedicamos el programa a una de las cocineras más icónicas de nuestro país. Hoy en Cocineras y Cocineros Argentinos, homenaje y programa especial para Marta Ballina. ¡Aplauso enorme, enorme! ¡Qué programón que nos espera hoy! ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta felicidad! Vamos a recorrer toda su historia, toda su carrera, todo lo que nos dejó. Vamos a aprender el sistema ballina de principio a fin. Si estás ahí en casa, quédate pegadito a la pantalla de la TV pública. Desde cómo hacer la pasta para forrar, cómo hacer la torta, todo el legado de Marta va a estar hoy acá. Pero no lo voy a hacer sola, no va a estar en mis manos. Va a estar en manos de dos enormes que ya estás viendo por ahí atrás. Amigas, discípulas, genias, continúan con el legado de Marta. Hoy nos acompañan Pina Faccini y Miriam Mollo. Bueno, chicas, pasen por acá, por favor, las verdaderas protagonistas del programa de hoy. ¡Buenas tardes! ¡Aplauso enorme! ¿Cómo están? Bienvenidas a Cocineras y Cocineros. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta propuesta, este homenaje. Para nosotros, Marta, es muy importante. Gracias a ustedes por la invitación y esto es muy emocionante. Es muy emocionante. Bueno, y esto recién empieza, mirá, y recién empieza, así que no saben todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Pero como hay tanto, tanto, tanto para hacer, nos tenemos que poner ya manos a la obra. Y lo primero que queremos saber, ¿quién de las dos nos va a enseñar la pasta? Yo, te enseño. Venga, para acá. ¿Me la llevo? Me la llevo un ratito. Ya volvemos. Me voy entonces con Pina, que nos va a enseñar a hacer lo que no puede fallar, lo que todos queremos saber, la famosa pasta para forrar, la que usamos todos. Esa que nos cambió la vida a los que hacemos, a los especialistas, que los que como yo, por ahí alguna que otra hacemos, no a nivel de ellas, claramente. Pero que realmente ha sido un antes y un después. Sí, la verdad que sí, siempre hacemos la pasta, la pasta casera, estamos acostumbrados. En realidad siempre hicimos pasta. Hasta el día de hoy seguimos haciendo pasta, la pasta para forrar torta, la pasta para modelar, la pasta para hacer flores. En realidad, en las antiguas estamos acostumbradas a hacer las pastas y a trabajar de esa manera. Para los que por ahí no tenemos tanta experiencia, estamos acostumbrados a ir, a comprarla, como que nos parece algo imposible, irrealizable, pero hoy nos vas a dar la fórmula. En realidad, la pasta son todos elementos que vos tenés en casa cuando haces decoración de torta. Entonces, si vos fuiste a comprar y te quedaste sin pasta, enseguida te haces y vas a ver qué rápido es hacer la pasta. Por favor, te pido manos a la obra, ahí te quiero en casa, pegadito, pegadita. Yo estoy atenta que te juro que nunca la hice. ¿Nunca la hiciste? Bueno, yo estoy demasiado acostumbrada a hacerlo. Me encanta. Estás aprendiendo de la mejor, te digo, así que ahí manos a la obra nomás. Todo se aprende y todo se puede hacer. Yo siempre le digo a los alumnos que hay que practicar. No hay que hacer hoy la pasta, ver la receta, dejar el bolsito en su casa y volver al otro día a la clase. No, en realidad todo lo que se aprende en clase, todo se hay que practicar para después saber hacerlo. Bueno, tenemos acá gelatina sin sabor disuelta. El que está acostumbrado a hacerlo en microondas, lo hace en microondas y el que no, lo hace a baño María, yo lo hago a baño María. A eso le vamos a agregar glucosa. Bien, yo voy a ir a apagarme eso. Ah, apago, mirá, te apago acá y sabés qué, voy a ir leyendo las cantidades, por si estás en casa y lo querés anotar, gelatina sin sabor 7 gramos, disuelta, hidratada con 5 cucharadas de agua. Exactamente. Y de glucosa le agregaste una cucharada. Una cucharada. La pasta que vamos a hacer hoy es para el clima nuestro. Hay dos climas, hay gente que vive afuera, o no afuera, en provincia, que es muy seca, y le tienen que agregar un poco de glicerina. Cosa que acá no le vamos a agregar, porque nosotros tenemos un clima muy húmedo, entonces no le vamos a agregar la glicerina. Ahora estoy agregando la vegetalina. La vegetalina, gracias, la pueden conseguir en cualquier supermercado. Perfecto. No hay, no es algo que no se consiga. Bien. Bueno. Gelatina sin, ahora agregamos gelatina sin sabor, glucosa y agua. Agua y vegetalina. Y vegetalina. ¿Cómo venimos con esta pasta para vos? Yo le agregué un poco de azúcar. Bien. Porque lo que vamos a hacer es una pasta madre. Ok. Vos la podés, ahora yo voy a hacer el punto de la pasta madre, después voy a sacar un poquito y le vamos a dar el punto final. Perfecto. Esta pasta así como está, viene envuelta en un film, la pones en la heladera y te dura un mes. O sea que esto ya está. Esto está. Esta es una parte. Bien. Esta sería la pasta madre. Bien. ¿Sí? Así como está. Sí. La pones en un bol, la pones film y en la heladera. Un mes. Eso te dura un mes. Entonces, si vos necesitas hacer, que ahora se usan los cupcakes y querés borrar los cupcakes, sacas un poquito de masa y le das el punto de lo que vos necesitas. Perfecto. Entonces, esto así como está, yo voy a sacar un poquito, voy a poner acá en la mesa y le vamos a dar el cornel. El cornel. El cornel. Ahí va. Ahí está. Azúcar impalpable, ¿alguna en especial? Tratamos de que sea la que es bien finita. Ah, la que es más tipo talco. La que es más tipo talco. Perfecto. Azúcar impalpable. La verdad que son recontra poquitos ingredientes y uno piensa que son súper complejos. No, aparte, todo lo que estamos usando, si vos haces pasta de guía o decoración de torta, lo tenés en tu casa. Bien. Bueno. Entonces, yo voy a agarrar este poquito de masa, ¿sí? Y ahí vamos a ir amasando. ¿Esto no tiene problema en darle mucho trabajo? No, al contrario. Cuanto más la amasás, más elasticidad tiene. ¿Sí? Esto ves, vas haciendo así. Sí, qué maravilla. Y estoy pensando también en el tema emprendimientos y el tema costos, mientras vas incorporando. Y es mucho más económico hacerlo en casa que comprarlo. Y la verdad que sí. Claro. La verdad que sí. Aparte, yo te voy a comentar algo. Cuando estábamos en el taller de Marta Ballina, en realidad hacíamos los baldes de estos. Entonces, los teníamos ahí estacionados y si entraba una torta o lo que teníamos que hacer para la parte de las revistas, sacábamos de ahí e íbamos usando lo que necesitábamos. Entonces, siempre tenés pasta. Y en tu casa, si vos sos emprendedora y trabajás para esto, siempre tenés. Por eso dura un mes en la heladera. Incluso, o sea, dura un mes la pasta madre que existe y dura más. ¿Esta cuánto dura? Lo mismo, lo mismo. Esto inclusive viene envuelto, que no tome aire, que se forme tipo una crostita, no pasa nada. Y las proporciones son entonces, ¿cuánto estamos poniendo de medio kilo de azúcar impalpable? De azúcar impalpable. Te repito, en casa, por si estás anotando y la querés hacer en casa, emprendedor, emprendedora, estás arrancando con tu pyme de tortas, la fórmula de la pasta para forrar. 7 gramos de gelatina sin sabor, hidratada y disuelta con 5 cucharadas de agua. Media cucharada de glicerina, si vivís en un lugar seco, si vivís en un lugar húmedo como nosotros, no le pones. En realidad no, porque acá a veces vos tenés un día espectacular, no hay humedad y te levantaste al otro día y toda la torta está chorreando. Claro. Entonces, directamente nosotros no le ponemos glicerina. Perfecto. Le agregamos una cucharada de glucosa, una cucharada de manteca. La cucharada de vegetal y ahora le está incorporando medio kilo de azúcar impalpable cernida. Esa es la fórmula de la pasta original. Esta es la fórmula. ¿Ves cómo quedó? No. Todavía le falta un poco más de azúcar a masalas. A trabajar, a trabajar. A ver, es maravillosa. Le voy incorporando directamente ahí. Dale, agregame, sí, un poquito de azúcar. Mirá la textura, tocá esta como para saber que todavía le falta azúcar impalpable. Bien. La fórmula está chequeadísima. O sea, si yo le pongo medio kilo me va a quedar así como la tuya. Sí, igual. Perfecto. Por ahí hay humedad y te lleva un poquito más de azúcar. Chicos, la de problemas que yo me hubiese ahorrado si hubiese sabido hacer esta fórmula antes. Porque viste que siempre te pasa, a veces uno compra y está haciendo una torta y te faltó un pedacito, uno te salió mal, se te manchó, te quedaste sin y con tres, cuatro ingredientes te lo resto. Ya está. Ya está. Espectacular. ¿A esta le falta o estamos? Bueno, cuando está así, la dejo un poquito reposar. Bien. Hay gente que tiene manos muy calientes, entonces al amasar, al amasar, pasa de que sigue húmeda la masa. Entonces, ante la duda, la dejo en un bol tapadita y después veo. Si le falta un poco más, le pongo. Si no, no le pongo azúcar impalpable. Espectacular. Te voy a mostrar la parte de colorear. Eso. Sí, porque las pastas se pueden colorear. Yo cuando coloreo una pasta, no le doy todo el color a la cantidad de masa que tengo. Primero, puede ser de que me pase, yo quiero un rosa clarito y al ponerle todo el colorante, se me va demasiado fuerte. Y después, para aclararla, vas a tener un problema. Vas a necesitar, no masa blanca a la masa rosa, sino, ¿qué pasó con esa cara? Si me habrá pasado. Le habrá pasado. Si me habrá pasado. Entonces, lo que hago es, a la pasta blanca, le voy agregando de a poquito. Entonces, acá tengo colorante. Esto es un hitazo lo que estás contando, ¿eh? Porque uno siempre tiende a agarrar, tenés el bollo de masa entero y yo le mando, le mandas al bollo y haces todo. No, haces como un bollo madre. Claro, claro. Hago un bollo madre. No importa que acá quede muy fuerte o no, bueno. ¿Colorante cualquiera? ¿Puedes usar en pasta? Sí, sí, el colorante que haya. Sí, el clásico. Perfecto. Claro, ahí te queda súper fuerte el color. Entonces, ¿qué hago? Suponete que voy a usar este pedazo de masa. Entonces, ¿qué hago? Agarro un poquito de masa y amaso. Es buenísimo. Claro, entonces, el tono lo vas dando directamente con el bollito. Exactamente. Y, por ejemplo, si yo quise tener en la... Eso se conserva en la heladera, ¿verdad? En la heladera. Con un papel firmo. Sí, o una bolsita de nylon, o una bolsita... ¿Podría tener como ya coloreados bollitos, distintos colores de masa? Totalmente, totalmente. Porque con esto, inclusive, nosotros hacemos la pasta de flores, la pasta de modelar. Por ejemplo, la pasta de flores, que se llama pasta de goma, vos podés agarrar un poquito de pasta de goma, lo mezclás con esto y con esto podés modelar también. Ya después vas a ver, cuando estés modelando, la pasta que usamos. A mí me da mucha vergüenza, Pina. ¿Por qué? Porque yo tengo que confesar algo. Yo tengo un temita con las manualidades. Manualidades, dibujo, toda esa parte no sería mi fuerte. Lo voy a intentar igual, ¿eh? Lo voy a intentar. Mirá, lo fuerte mío no es la pastelería, que sería lo tuyo. Bueno, ahí va, ahí va. Nos complementamos. Yo te voy a contar algo. Cuando yo empecé con esto, y empecé a vender torta o torta para mi casa, mi marido y mis hijos decían, qué lindas tortas, pero adentro siempre con dulce leche. Entonces, ahí, ¿qué hice? Como en el Instituto de Marta estaba su mamá también, que hacía cocina, pastelería, y me anoté a pastelería para poder hacer otros bizcochuelos, hacer otros rellenos y otro tipo de cosas. ¿En qué año fue eso, Pina? Y yo me recibí en el 82. En el 82. En el 82. Así que 83, 84, 83, empecé lo que era panadería, pastelería y todo lo demás. Mirá cómo quedó. Mirá cómo te queda. Es rosa. Espectacular. ¿Ves? Entonces, me encanta. Vamos a hacer una cosa. Mirá cómo te queda el rosa clarito, el rosa fuerte, la masa que hicimos de cero. Chicos, esto es una maravilla. De acá vamos a partir a hacer un montón de tortas. Te dije que vamos a aprender el sistema ballina de principio a fin. Arrancamos por lo básico, por la pasta para forrar. Acá la tenés lista. Espero que ya se ha notado la fórmula. Ahora sigue el bizcochuelo, el armado, el decorado. Todo eso va a pasar en un ratito nada más.